el pan de muerto aparte es algo muy simbólico que simboliza el otro mundo y este mundo y es algo súper bonito porque para nuestra panadería es así nosotros cuidamos ese mundo ese planeta desde la raíz desde la tierra hasta hasta tu boca entonces creo que se le nace perfecto y el pan de muerto para mí es una de las cosas más lindas que hay porque tiene mucho aroma está con una amiga completamente diferente como si comieras un panecito de pueblo siempre he pensado eso si tú tienes una panadería que en vez de harinas que son las mismas harinas que ocupan casi todos con las mismas características que te hace diferente llevo no sé 6-7 años que empecé a hacer pan de muerto uno combinado con maíz colorado entonces al hacer esta combinación de maíz colorado se pasó chile naranja pues empecé a tener como una vertiente de pan de muerto nosotros sembramos el trigo se siembra de manera natural o ecológica en el estado de tlaxcala lo que más te hace diferente es la raíz el origen de tu materia prima no cuando pensé en hacer pan pensé en el impacto negativo que puede tener hacer pan no ultra procesar las harinas producir harinas con granos híbridos o transgénicos o muchas cosas que también hay en el campo hacen que el pan tenga un gran impacto y desafortunadamente es negativo de las 60 mil panaderías que están registradas en méxico en todo el país sólo existimos dos abiertamente que hacen esto no y que tienen un molino así y obviamente en ciudad de méxico pues somos los únicos es una máquina que cuida pues el eslabón perfecto entre el campo y el pan y y y y y y y